Música Cuando yo toco o escucho música me siento alegre Hay palabras para describir lo que uno siente en el momento que ve su hijo allá Como cumpliendo un sueño Uno de padres se siente muy orgulloso, se le hincha uno el corazón de verlos allá Yo estaba un día viendo las noticias y salió este maravilloso proyecto Ya nos dimos cuenta que ese proyecto lo vieron a realizar acá en el Rafael Uribe Uribe Me encantó porque vi que los niños hacían cosas maravillosas Empecé a tocar flauta, el cello, empecé a cantar, hice lo mejor que pude y entré al centro filarmónico infantil Debido a la pandemia yo me extraño poder estar en grupo tocando todos Poder tocar ya el cello con las melodías Este cello lo hizo Camila, mi hermana, con mucho cariño, también hizo este instrumento que es la viola Este instrumento, estos, es más de práctica Cuando es para aprender a poner las manos, es para ensayar y no olvidar todo lo que ya hemos aprendido sobre el cello Mi hermana estuvo en el proyecto, nos ayudábamos las dos en flauta También algunas veces si nos acordábamos de la canción nos pareció muy divertida Ahí estábamos las dos tocando, cantando, ahí feliz La primera vez que vi mi hija en el concierto, para mí fue el concierto más grande que pude haber presenciado en mi vida Porque era la primera vez que veía a mi hija presentándose frente a un público En un proyecto que ella misma había decidido tomar Yo las llevo a los conciertos, yo las llevo a la filarmónica Yo les demuestro ese amor y las apoyo para que ellas se llenen de confianza y de motivación para continuar con sus deseos Para mí mis papás son precisamente eso, un gran apoyo Son dos que me han permitido llegar a donde estoy, poder entrar a la universidad y eso La música les ayuda mucho Los ayuda a desarrollar muchas, muchas capacidades Si tienen la disciplina para la música, de igual manera pueden tomar disciplina para cualquier carrera que ellos quieran estudiar Les ayuda mucho y nunca va a ser un tiempo perdido Uno no sabe cuál va a ser la profesión que ellos vayan a elegir Y uno no puede decidir por ellos qué es lo que les gusta o qué es lo que no les gusta Lo más importante es que les dan la posibilidad a los niños de hacer otras cosas De estar ocupados en cosas que le van a aportar para su vida Llega a las comunidades más desfavorecidas que posiblemente nunca tendrían la oportunidad de llegar a estos niveles de aprendizaje Entonces es un proyecto social muy bueno Para mí lo más importante es que ellas hagan lo que les guste y que sean felices Yo toco y me siento feliz 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 Gracias por ver el video